Predios del antiguo INURBE fueron adecuados por la Secretaría de Bienestar Social para adelantar el proyecto piloto Agricultura Urbana. La iniciativa beneficiará a más de 50 mujeres cabeza de familia y en situación de desplazamiento. Para complementar la ayuda otorgada por el Plan Mundial de Alimentos a la Población Vulnerable, la Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha un proyecto piloto de Agricultura Urbana para la siembra de hortalizas. Hoy estamos con ellas sembrando, ya tenemos unos semilleros donde tenemos lechuga, repollo, que este fin de semana lo vamos a trasplantar, pero ellas están muy entusiasmadas en salir adelante. Más de 50 madres cabeza de hogar y en condición de desplazamiento forzado iniciaron sus actividades en los predios del antiguo INURBE. Para trabajar la tierra, los cultivos, tenemos otro allá que ya está para sembrar, estamos aquí para conseguir algo para nuestros hijos. Vamos a sembrar frutas, verduras, hortalizas, para lo cual estamos preparando este terreno. Ya tenemos preparado otro más arriba, en la parte posterior, el cual el día sábado ya sembraremos papa, lo cual nos va a servir para complementar la alimentación de nuestra familia. Pero me siento bien con mis compañeras, para mí es satisfactoriamente estar acá. Estamos aquí colaborando para el beneficio de todos nosotros, somos padres de familia, tenemos hijos y queremos beneficiarnos de este plan mundial de alimentación. El proyecto que cuenta con la asesoría de la Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental pretende mejorar los ingresos y la calidad de vida de estas familias. Con la participación de ponentes de Alianzas Turísticas Educativas Agroindustriales de diversas regiones de Colombia y ponentes de destacadas universidades a nivel nacional y de la Presidencia de la República, la Secretaría de Educación de Pasto desarrollará el Foro de Innovación y Pertinencia en la ciudad, que busca generar cambios en el sistema de enseñanza para un mejor aprendizaje, tanto del estudiante como del docente. El objetivo general de este proceso, las conclusiones como tal, es generar un documento donde se trabaje en la que es pertenencia en el municipio de Pasto, que es lo que es perteniente, requerimos para Pasto. Por otro lado, en desarrollo del proyecto de bilingüismo, 246 docentes de diferentes áreas que se inscribieron ante el Ministerio en el portal de Colombia Aprende serán evaluados el próximo 26 de julio con el fin de medir el nivel de conocimiento del idioma inglés. Optimistas familiares en Nariño de policías y militares secuestrados esperan que dentro de los cinco integrantes de la Fuerza Pública que anunció la senadora Piedad Córdoba van a ser liberados por las FARC, próximamente estén sus seres queridos. La esperanza volvió a iluminar los corazones de familiares en Nariño de policías y militares en poder de las FARC. El anuncio de la senadora Piedad Córdoba de una posible liberación de cinco integrantes de la Fuerza Pública les devolvió el valor y el coraje, aseguran. Allá hicimos las marchas en Villavicencio, en Puerto Rico, hicimos una reunión con el Comisionado de Paz, con el coronel. No, fue bien nomás porque están trabajando por el acuerdo humanitario, que muy pronto los tendremos a nuestros hijos y a todos los secuestrados. Hoy más que nunca esperan que con la voluntad del Todopoderoso, antes de finalizar este año puedan cristalizar el sueño de tener en casa a sus seres queridos. Yo tengo el corazón que me dice que mi hijo también viene. ¿Por qué? Porque viene Pablo Emilio Moncayo, como me lo van a dejar siendo compañero de él. Por eso, hasta se atreven a imaginar cómo será ese recibimiento. Voy a matar un buey, porque hay bastante gente que me viene, me toca uno o dos buey. ¿Ya lo estás guardando? Sí, está bien gordo ya. Durante el Foro Colombo-Ecuatoriano de Seguridad Alimentaria y Conservación de la Biodiversidad que se realiza en Pasto, expertos en el tema señalaron que a pesar de la crisis diplomática entre los dos países, se debe atender a las necesidades de las ciudades amigas y vecinas. Es de esperar que las comunidades locales tengan esa misma iniciativa y defiendan proyectos binacionales que, como decía, han venido perdiendo oportunidades de concreción. El propósito es crear una plataforma binacional que a partir de las experiencias exitosas se desarrolle en políticas públicas. Podemos tener la posibilidad de conformar una plataforma binacional, un comité que lidere el tema de la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad y que pueda, a partir de todo ese conocimiento de la sociedad civil, apalancar la posibilidad de la construcción colectiva de políticas públicas. En cuanto a la seguridad alimentaria que se busca generar en zona de frontera, los especialistas en el tema señalaron que puede empeorar las relaciones si las fuerzas militares no acatan las normas correspondientes para cada zona. Los militares de los dos países no están aplicando la cartilla de seguridad que habían negociado, no se están comunicando y en el ambiente de desconfianza, de percepción del otro como amenaza y como enemigo, pues no es descartable cualquier situación que pueda llevar todavía a niveles más dramáticos el desentendimiento entre los dos gobiernos. Aseguraron que la situación de recesión económica a nivel mundial tiene en jaque la seguridad alimentaria de las zonas de frontera, por eso es importante tomar medidas urgentes para evitar que la crisis aumente. Más de 2.400 beneficiarios del programa Familias en Acción que no reclamaron a tiempo su tarjeta débito para acceder a los subsidios podrán hacerlo ahora en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social en una jornada programada del 13 al 24 de julio. En el municipio, más de 23.000 personas ahora tienen la comodidad de reclamar sus subsidios a través de cualquier cajero de Servibanca o Banco Agrario. El precandidato a la presidencia por el polo democrático Carlos Gaviria fue categórico en afirmar desde Pasto que si el presidente Uribe no lo ha podido callar, menos lo hará el alcalde de Bogotá y quien pertenece a su partido. Bueno, a mí me parece que hay dos aspectos que hay que considerar, uno el contenido mismo del acuerdo que es de una gravedad extraordinaria y otro la manera como se está tramitando. A mi juicio esto debería ser materia de un tratado especial, de un tratado de asistencia recíproca, de asistencia militar, pero no se puede decir que este es el corolario de un tratado marco. Esto no se puede evadir ni el control del Congreso, que es un control político, ni el control jurídico de la Corte. Gaviria dijo que está equivocado Samuel Moreno cuando pretende callar las voces que como las de los miembros del polo alternativo, no pretenden cosa distinta que la de ayudarle a corregir posibles errores en el manejo de la capital de la República. Carlos Gaviria llegó a Pasto para iniciar un recorrido por el sur del país, llamando la atención de sus seguidores frente a la próxima consulta interna del polo democrático. El próximo sábado 18 de julio vamos a celebrar en la diócesis de Pasto con la participación de las 30 parroquias del municipio de Pasto el día del jubileo de los niños, niños entre los 7, 8 a los 13, 14 años de edad. Estamos invitando en nombre del señor obispo Julio Enrique Prado Bolaños y de todos los párrocos de la diócesis, en particular de los párrocos de aquí del municipio de Pasto, de la ciudad de Pasto y de la parte rural de Pasto, a que movilicen a los niños en compañía de su padre, de su madre, de sus maestros, de sus maestras, de sus catequistas, a los niños que se preparan para la primera comunión, a los niños de la santa infancia misionera, a los niños que integran grupos deportivos, grupos de danza, de música, de teatro, etcétera, a todos los niños dentro y fuera de la parroquia para que se movilicen el próximo sábado y se concentren en el parque infantil a las dos de la tarde. A las tres, la gran celebración eucarística llena de alegría y canto y con globos en la catedral, en el día del jubileo de los niños en los 150 años de la diócesis. Y recuerden, en el nuevo portal de la página web www.pasto.gov.co está a su servicio. Ahí podrá encontrar toda la información importante de la administración y los hechos relevantes de la región. Finalizamos el informativo municipal. Gracias por su compañía. Hasta pronto. Gracias por ver el video.